Como les había mencionado con anterioridad, el siguiente panel tiene como tema el carbón y el eseráneo energético colombiano. Contamos entonces con la presencia del doctor Jorge Pinto, director de GREC, el doctor Santiago Ángel, presidente de la Agencia Colombiana de Minería, el doctor Ricardo Humberto Ramírez, subdirector de Energía Eléctrica, UME. Y por supuesto, también queremos darle la bienvenida al doctor Daniel Romero, director ejecutivo de la Cámara de Energía, quien será el moderador de este panel. Doctor Daniel, la palabra es suya. A manera de simple introducción, 30 segundos, recordarle que el carbón puede ser el pasado, el presente y el futuro de la economía del centro del país y que más de eso hay un problema social y que más actualidad que el actual escenario energético y que mejor moderador que Daniel Romero, el presidente de la Cámara de la ANDI, que agrupa a los grandes consumidores de energía. Daniel, el micrófono, el escenario y este distinguido panel es tuyo. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias también a los panelistas. Pues estamos con Santiago Ángel, de la ACM, con Jorge Valencia, de la UDME y con Jorge Pinto, de la Comisión de Regulación, director. Entre otras, vale la pena recordar que trabajó en la Comisión de Regulación también entre el año 95 y el año 98. Tuviste el infortunio de tener el anterior fenómeno niño también. Bueno, como en metodología para el panel voy a proponer que hacemos más o menos unas ocho preguntas, uno para cada uno y cada uno tiene tres minutos para contestarla. En el caso de Jorge Valencia tengo entendido que tiene una presentación que va muy acorde con la pregunta, no, bueno, no importa. Entonces, la idea es que tres minutos de tiempo para dar respuesta a la pregunta. Bueno, en el sector de energía eléctrica y en general en el país, la matriz energética, el carbón solamente tiene una participación del 9%. En el sector de generación, esa participación del carbón también es del 9%. Ese es uno de los puntos a considerar. O sea, tenemos grandes reservas de carbón, pero el carbón solamente participa con el 9% de la matriz energética, tanto nacional como de generación. Otro punto importante para considerar es que todas las ampliaciones del sistema eléctrico nacional van a necesitar energía en firme competitiva. Y probablemente el carbón es una de las opciones, tener energía competitiva, generación de energía eléctrica con base en carbón. Y el tercer punto a considerar para la pregunta que voy a hacer es, Colombia en el COP21 va a establecer unos compromisos de reducción de emisiones del 20% al año 2030. Entonces, mi pregunta para la UNME es, ¿por qué en los últimos 20 años solamente se han instalado 500 megavatios con carbón? ¿Qué está pasando en la política que no está fomentando realmente la instalación de plantas de generación con carbón? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ve el escenario energético al año 2020 y cuál va a ser la participación del carbón en ese escenario? Entonces, adelante, Jorge. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, ofrecer disculpas porque desafortunadamente no alcancé a llegar al panel de las dos de la tarde que estaba programado sobre el tema de los minerales estratégicos. Sé que Josefina hizo una representación muy digna de la UNME y agradezco a ella por haberme hecho el backup ahí. Desafortunadamente, además de que llegué tarde, me tengo que ir en 15 minutos, entonces voy a tratar de contestar las preguntas rápidamente y desafortunadamente todo va a quedar debiendo para que tengamos una discusión más larga sobre el tema. A ver, son coincidencias los 9 por ciento, digamos el 9 por ciento en la matriz energética total nacional y el 9 por ciento en generación de energía. No es una relación directa entre generación de energía y producción de energía en el país. Recordemos que la matriz energética nacional considera también la producción de hidrocarburos que es muy importante, no solamente el consumo interno, sino para exportar y además considera la producción de carbón en el país para exportar y sabemos que es una cantidad considerable frente al consumo que tenemos hoy en día. ¿Cómo vemos nosotros el panorama energético y la presencia de expansión de carbón en los próximos años? Bueno, primero, ¿por qué no se ha presentado expansión en los últimos años en carbón? Yo creería, Daniel, que esta respuesta está muy ligada al tema de la composición de la matriz de producción de energía eléctrica en Colombia y la señal de mediano y largo plazo que venía mostrando nuestro sistema eléctrico. Entonces, la señal de precios que trae el sector eléctrico hasta estos años, la que traía desde hace unos 20 años atrás, es una señal de precios en donde el costo marginal todavía no daba un nivel competitivo de precios para que tecnologías como el carbón entraran a competir en el mercado estrictamente por precios. Entonces, la mayoría de las plantas que se desarrollaron fueron plantas que de alguna manera se situaban en lugares en donde ayudaban a corregir algún tipo de problema de la red y se sabía que tenían un despacho importante dentro del mercado eléctrico colombiano. Ahora, ¿qué se visualiza hacia futuro? Entonces, primero, la respuesta con respecto a COP21, los compromisos del país en reducción de emisiones. Y ahí hay que referirse a cuáles son los sectores que más emiten gases contaminantes en Colombia. Entonces, estamos hablando del sector agropecuario, principalmente el sector pecuario es un emisor muy importante de gas metano y ya en el sector de energía, si miramos energía como un todo, el sector de transporte es el que más gases contaminantes emite, no es estrictamente el sector eléctrico. El sector eléctrico, como lo expliqué, tiene una matriz bastante limpia, el 80% en condiciones normales de producción de energía eléctrica en Colombia es a partir de fuentes hidroeléctricas y del 20% restante, normalmente estamos alrededor de un 15% en gas natural, que también es una tecnología que es baja en emisiones. Entonces, dejamos únicamente la participación de un 5% aproximadamente del carbón en las condiciones actuales. ¿Qué pasa entonces hacia futuro? Efectivamente, como lo señala Daniel, el país tiene unas reservas mal contadas en carbones que podrían utilizarse para generación de energía eléctrica de alrededor de 150 años, en el peor de los casos. Y además se está dando una señal importante, y este fenómeno del niño lo está demostrando, de las dificultades que tenemos en el desarrollo de una demanda estable para poder explotar más gas natural. Eso, digamos, el gas natural tiene un ciclo que primero es la demanda, pero no puede ser una demanda que es cada cinco años, sino que tiene que haber una demanda constante en el tiempo, y tú lo sabes bien porque los industriales asociados a la Cámara también son grandes consumidores de gas, y entonces si el país necesita desarrollar las facilidades para explotar gas, pues tiene que tener una demanda mucho más constante y eso en este momento no se está dando. Entonces, la señal que tiene el sector eléctrico es expanda en aquellas tecnologías que le garanticen un costo variable muy inferior al tema de producción de líquidos, que es la otra alternativa que tiene el país. Y entonces están apareciendo dentro del plan de expansión, no solamente a 2020, sino 2030 y 2050, varios escenarios en donde vemos una participación muy importante del carbón. De hecho, en la actualidad ya en registros de proyectos de generación en la UME hay una capacidad de una solicitud de registros de más de 2 mil megavatios adicionales de potencia en el sistema. Para que tengan la idea, en este momento el país tiene una capacidad instalada de alrededor de 16 mil megavatios. Estamos hablando que 2 mil megavatios, 2 mil 400 más o menos es el dato, estamos alrededor de un 15, un 20 por ciento de plantas térmicas con base en carbón que se proyectan construir en el país. Hay proyectos que van hasta los 800 megavatios de capacidad. Hay proyectos también pequeños, que lo hemos venido conversando bastante con la Asociación Colombiana de Minería y algunos mineros que también tienen presencia en el sector eléctrico. Entonces, las perspectivas para el carbón son buenas. El país tiene un compromiso con el crecimiento de su matriz de producción eléctrica basada en carbón. Por lo que he venido explicando, es una tecnología de costos variables bajos para nuestro país, lo que nos permite asegurar una oferta energética, una oferta eléctrica en contratos de largo plazo y en otros mecanismos para los industriales y para la demanda a unos precios competitivos. Y desde el punto de vista de emisiones, las tecnologías que tenemos hoy en el mundo para producción de energía eléctrica con carbón, pues permiten que el incremento en emisiones que aportaría Colombia, sumado a la expansión en otro tipo de tecnologías como la energía renovable eólica y la energía hidroeléctrica misma, que nosotros tenemos un gran crecimiento, pues hace que la participación porcentual de esa capacidad adicional en carbón no tenga un impacto tan grande en los compromisos de emisiones que está asumiendo el país. Entonces, es un compromiso para el país. Estamos viendo además que es una oportunidad desde el punto de vista social muy grande desarrollar este tipo de proyectos y el plan de expansión entonces de generación de energía contempla ya alternativas en donde estamos planteando que se puedan analizar en lugar de hacer redes eléctricas, ubicar plantas de generación que permitan atender la demanda más cerca a los lugares donde se está consumiendo la energía y entonces eso permite descongestionar las redes, digamos, gestionar infraestructura y desde el punto de vista eléctrico y por el otro lado, entonces nos permite dar un desarrollo a un mineral tan importante para el país como el carbón. Espero haber dado respuesta a las dos preguntas, Daniel. Pues yo aprovecho que estás mal de tiempo realmente para hacerte de una la siguiente pregunta y es, hay un entorno internacional de precios bajos de esos commodities que todos conocemos, o sea, estamos llegando incluso a 40 dólares la tonelada. Entonces, no sé bajo ese escenario cuál va a ser el impacto que realmente va a tener el país en su matriz de producción de carbón. Y adicionalmente, quería comentar que, espera dos segundos que no quiero que se me pierda ese tema, que mencionó planes de abastecimiento de energía eléctrica, planes de abastecimiento en plan de expansión de generación, plan de expansión de transmisión, y no sé si realmente es relevante tener un plan de expansión en el tema de carbón, por ejemplo, un plan de producción de carbón, un plan de abastecimiento de carbón. No sé si se ha pensado también por ese lado. Bueno, en la primera pregunta de escenario de precios, es indiscutible que el país está siendo muy golpeado por los escenarios de precios actuales a nivel internacional para el carbón, digamos el incremento de oferta por diferentes motivos, sustitución de generación por otras tecnologías en países como Estados Unidos y una serie de factores que, digamos, sumados a la caída generalizada de los commodities, pues ha venido impactando considerablemente el carbón. Sin embargo, creemos que el carbón de exportación tiene una dinámica muy distinta en el país a lo que nosotros creemos que se puede desarrollar principalmente en carbones del interior, que tienen un poder calorífico muy importante y tienen un componente social en su desarrollo que nos ayudaría bastante a los objetivos de política minera que está trazando el Gobierno Nacional a través del Ministerio. Entonces, desde el punto de vista de precios, vemos que el carbón interno se comporta con una dinámica muy distinta y precisamente una de las ventajas que tendría promover o no promover con incentivos adicionales, sino que se desarrollen proyectos de carbón cerca a las minas, es precisamente que el carbón no salga como mineral, sino que salga como un producto con valor agregado y siempre lo que lleve valor agregado va a tener una mejoría en el ingreso y en el desarrollo de toda la cadena productiva. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando a manera de propuesta en nuestros planes de expansión. y de una vez entonces te contesto, realmente cuando nosotros miramos el plan de expansión de generación, estamos evaluando las diferentes fuentes de generación que podemos tener en el país y nosotros no establecemos específicamente una, pero sí señalamos qué beneficios adicionales en cuanto a ordenamiento territorial, a formalización, a desarrollo de las comunidades, pues nos traen este tipo de proyectos que pueden jalar otro sector como el minero. Entonces, nosotros no hacemos un plan específico de explotación de carbón, pero sí tenemos, digamos, promovemos o planteamos como alternativa de solución a otras problemáticas como el sector eléctrico, pues el desarrollo de fuentes de minerales importantes como en este caso. Bueno, perfecto, doctor Valencia. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. Yo insisto, me tengo que retirar, agradezco muchísimo la invitación, me da mucha pena que hubiera tenido que ser así mi participación hoy acá y reiterar el compromiso de seguir estando en estos escenarios con ustedes y discutiendo. Me hubiera gustado, Daniel, tener la posibilidad de quedarme todo el panel, pero ofrezco disculpas nuevamente. Doctor Santiago. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Ángel y es básicamente esta. Una planta de generación de 250 megavatios con un carbón de 6.800 calorías por kilogramo consume más o menos unas 780 mil toneladas al año de carbón. Si nosotros escuchamos a la UME decir hace un momento de más o menos 1.000 megavatios instalados, vamos a necesitar más o menos 3 millones de toneladas de carbón al año para mil megavatios proyectados de aumento de capacidad de generación de energía eléctrica. Está el sector minero preparado para una demanda de este estilo. ¿Qué impactos realmente tendría, qué retos tendría que resolver el sector y en qué habría que ayudar realmente para que esa nueva demanda pueda ser realmente satisfecha? Gracias, Daniel, por la invitación, a Eduardo, a Jaime, muchas gracias por tenernos hoy acá. Yo, pues me da miedo contestar con tres tigres eléctricos que tengo en el panel, pero yo creo que tenemos que partir de un raciocinio y un análisis que no ha hecho el país y creo que el fenómeno del niño que hoy vivimos nos está llevando a este análisis. Lo primero es, cuando uno habla con los expertos como Jorge, dicen es que el problema es del gas, el problema de que el país esté abocado al tema del carro con fiabilidad y demás. Todo lo que usted está leyendo en los noticieros ayer, hoy, antier, precisamente era porque el niño es muy fuerte y nos montamos en un insumo que no tenía el país. Y yo creo que ahí nos equivocamos y nos equivocamos porque las señales siempre se mostraron a que el país tenía una oferta de gas muy abundante, muy barata y que, por lo tanto, las térmicas estaban cubiertas. Y a la primera de cambio, al primer niño fuerte que nos llega, pues nos damos cuenta que ni el gas ni es abundante ni es barato. Y entonces nos ponemos a pensar en el carbón. Y entonces ahora sí es momento de reflexionar y decir por qué no hemos apoyado el carbón como insumo energético. Y ahí da mucha tristeza porque cuando uno va a Europa, sobre todo, pues los europeos todo el carbón que consumen lo consumen de Colombia. Entonces, los europeos, a pesar del tema de cambio climático, todo el carbón viene de nuestro país, básicamente en Alemania y Holanda. Y entonces uno dice cómo Colombia, que es el principal productor o el quinto productor del mundo de esta materia prima, no la utiliza internamente para producir energía barata para todos los colombianos, sobre todo con un tema que nos hemos olvidado y es que sí tenemos la reserva, las reservas ya están ahí. Y entonces nos mandan la señal que lo que hay es que buscar gas y que lo encontraremos algún día, pero nunca miramos, nunca miramos el, nunca miramos lo que hoy tenemos. Y esos son de los debates que necesita el país y es que decimos, tenemos una meta muy ambiciosa para el COP 20 o el COP 21 de cambio climático y por lo tanto el carbón no lo debemos permitir. Cuando vienen los expertos del mundo, ya sea la agencia internacional de energía, de la BP, con el que usted hable, ellos siempre dan una estadística y dicen, mire, el mundo se rige por la regla del 33, es decir, una tercera parte del mundo va a generar con carbón, otra tercera parte del mundo va a generar con gas y otra tercera parte del mundo va a generar con combustibles o con líquidos. Y eso es la realidad y por lo tanto cualquier cosa que usted diga contraria, pues no es una realidad de mercado, porque la verdad es que el mundo no ha encontrado una reserva tan cuantiosa y tan barata como el carbón para producir energía. Y en eso creo que estamos en momentos, desafortunadamente ya estamos metidos en la mitad del nubarrón, pero sí creo que estamos en el momento de pensar qué tenemos de carbón en el país. Entonces, su respuesta, Daniel, es básicamente el interior del país produce hoy en día cinco millones de toneladas de carbón. Cinco millones de toneladas de carbón que le decimos a los señores carboneros, y aquí veo acá varios sentados, le dice, señor, usted lo que tiene que buscar es mercado. Y entonces a este señor le toca competir ferozmente contra el gas y contra los eléctricos que hoy en día están posesionados. Y además de eso le dicen, si usted no logra poner su mercado, no se preocupe que tiene que exportar. Y sus costos para poner en el interior, en las costas, su carbón son cerca del 40 o 50 por ciento. Entonces, más bien, ¿por qué no pensamos en mover, en vez de mover, estar moviendo carbón por todo el país y buscando mercado, pues generamos el mercado eléctrico que se necesita? Y dos, pues precisamente nos ahorramos los costos de transporte que hoy en día tienen bien preocupados a muchos de los carboneros porque no les está dando el negocio. Con esto haríamos un gran bien, además, un gran bien a la industria carbonera del país. Podemos tener contratos de largo plazo, podemos por eso poner muchas familias a tener un subsidio o un sustento de largo plazo para poder pensar en cómo mejorar su producción. Podemos tecnificar las minas y precisamente dejamos de depender de la estacionalidad del precio. Cuando el precio está bien, produzco y cuando el precio está mal, me toca cerrar, porque es que no aguanto. Si firmamos unos contratos de largo plazo, que es el que necesitan las térmicas, pues seguramente vamos a poder formalizar esta industria carbonera, darles esos ingresos a estas familias y surtir la energía que hoy está pidiendo el país a gritos. La respuesta es sí. Y pueden hacer contratos de largo plazo, además. Excelente. Voy a dejar solamente cuatro preguntas para el público. Una persona me reservó una pregunta, entonces de una la puede hacer el señor que me la solicitó aquí directamente. Debe ser que está relacionado con lo que acabas de decir. Uno, dos. Solamente van a ser cuatro, o sea que van a quedar tres. Buenas tardes. Mi nombre es Jairo Londoño. Quería hacer un comentario. Primero, los Estados Unidos que tienen carbón generan el 47 por ciento de energía con carbón, la China el 92 por ciento, la India el 70 por ciento. Y aquí que tenemos carbón no hacemos lo que lógicamente hay que hacer. Con una térmica uno debe montarla donde está la materia prima. Pero no. En Europa se acabó el carbón y lo están llevando desde aquí o lo llevan de Australia o lo llevan de Sudáfrica, etcétera. Segundo, una noticia, si se puede decir, estoy metido en ese negocio y vamos a presentar oferta. EPM por fin cambió del ser enemigo del carbón. Ya tiene montada todo su proyecto listo para montar la térmica de la loma de 350 megavatios. ¿Por qué? Cuando se presenta una no basta y se ha aprobado en la subasta, tiene que tener, presentar para hacer un proyecto que pueda tener opción de ser favorecido en la subasta, tiene que presentar todo su contrato para el carbón que va a necesitar durante la vida del proyecto, veinte o treinta años. Entonces, allí los carbones, aquellos que no se podían explotar o que son los mantos que si usted le corta un poquito más, tienen cenizas o aquellos que de las plantas de lavado quedaron listos, se van a poder utilizar para generar energía. O sea, por fin llegamos a algo que dijo Carlos Rodado cuando fue el primero del ministro. Los colombianos somos tan brutos que consumimos más de lo que más nos cuesta y de lo que menos tenemos. Porque no consumimos carbón que cuesta siete veces menos, siete veces, demostrado con calorías y con todo en una tabla que él presentó en un seminario en el colomboamericano en Bogotá. Siete veces menos por el calor. De las calorías y los BTU que tiene el carbón. Siete veces menos. Y no hemos podido aprender a utilizar el carbón. O sea, los colombianos estamos contra la lógica y contra los hechos. Digo, gracias a Dios, ese gran líder va a ser EPM. Porque EPM ya se convenció también que no solamente eso, y lo mismo el grupo Celsia. Celsia en este momento se va a meter en el eólico. Isagen, ahora que lo vendan, se va a meter en el eólico. En La Guajira dice Isagen que hay cuatro y medio gigavatios para instalar en eólico, pero no hay subestaciones, no hay líneas de transmisión. Y al grupo Celsia, que le está yendo maravillosamente en Costa Rica, allá dicen ellos tiene 1.8 gigavatios y se van a meter también en la eólica aquí y en la eólica en Costa Rica para duplicarla. O sea, todo esto que están prediciendo va a cambiar. Va a cambiar, se lo digo como información simplemente personal que tengo por estar trabajando en ese sector. Muchas gracias, Jairo. Yo creo que la siguiente pregunta precisamente para el doctor Pinto está muy relacionada con lo que acaba de decir Jairo, y es que estamos en un fenómeno del niño. Realmente ya estamos viendo que el sistema eléctrico sí tiene algunas vulnerabilidades. El precio de bolsa ha llegado a los 2 mil pesos, cosa que nadie estaba esperando en el pasado reciente. Bajo esas características, a pesar de haber tenido un seguro que nosotros como demanda pagamos, que son más o menos mil millones de dólares al año, vamos a tener que hacer una contribución adicional, lo dijo el ministro de Minas y Energía el día de ayer, de siete pesos por cada kilovatio, que parece que no fuera mucho, pero realmente para el sector industrial puede ser un incremento en la tarifa del 3.5 por ciento, solamente por ese componente que dijo el señor ministro, siete pesos por kilovatio. Entonces, voy a dividir esa pregunta en dos partes. La primera es una solicitud directa a la Comisión de Regulación. Hay agentes que ya nos han dicho, nos han informado ya casi informalmente, que el tema de la tarifa de energía no se va a incrementar solamente en esos cien pesos que dijo directamente el ministro de Minas y Energía ayer, sino que se va a incrementar en otros 40 pesos por el concepto de restricciones, en el cual formalmente, como Andy, solicitamos la derogación de esas resoluciones. Entonces, hasta ahí esa parte. O sea, el tema del costo de energía no solamente se va a incrementar en siete pesos, sino en siete pesos más 40 pesos. O sea, eso evidencia un problema realmente de la estructura del mercado de energía. ¿Qué está pensando hacer la Comisión de Regulación en ese tema, pero además para a futuro brindar realmente una energía competitiva? ¿Va a considerar realmente ese tema del carbón de pronto para que ingrese realmente en la canasta de generación? Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, pues muchísimas gracias a la Andy por la invitación, a Daniel también, que nos conocemos hace ya bastante tiempo. Y bueno, vamos, entremos en materia. En primer lugar, pues la pregunta coyuntural que hace sobre el tema de los precios de la energía y el por qué se van esos siete pesos que se mencionó el día de ayer por parte del ministro, no es que no se haya, digamos, cubierto el seguro y no es que no haya habido un pago porque los generadores térmicos y hidráulicos estuvieran disponibles para periodo crítico de niño, sino que por unas circunstancias coyunturales de los precios o del precio de referencia con el cual se le miden los generadores térmicos a combustibles líquidos, ese precio de referencia debido a los cambios que ha habido en el precio del petróleo, ese precio de referencia cayó abruptamente y eso hizo que el costo de racionamiento bajara, normalmente está alrededor de los 450, entre 400 y 450 pesos por kilovatio hora y en este momento está alrededor de los 300. Eso es una buena noticia para los consumidores porque obviamente para los que no lo sepan, ese es un precio techo por encima del cual no se le cobra a los usuarios. Por encima de ese precio techo inmediatamente entra a funcionar el seguro térmico, el seguro hidráulico, o sea, de los generadores tanto térmicos como hidráulicos que tienen que generar o pagar para cubrir esos precios por encima de ese seguro térmico. Entonces, el hecho de que ese precio de referencia haya caído tanto hizo que los generadores térmicos a combustibles líquidos incurrieran en unos gastos que no estaban contemplados originalmente. Lo único que se ha hecho es un correctivo para permitir que estas empresas no se quiebren porque el problema no es de capacidad de generación, nosotros tenemos la capacidad instalada, sino un problema estrictamente financiero. Entonces, era nuestra obligación como comisión y como garantes de que el sistema funcione, hacer los correctivos necesarios para que estas empresas no se quebraran con las consecuencias catastróficas que eso pueda tener para nuestro sistema de generación. Ustedes imaginarán que si una serie de empresas se quiebran en pleno fenómeno del niño, pues obviamente que eso puede tener unas consecuencias muy negativas para la generación y para la confiabilidad de nuestro sistema. Entonces, era nuestra obligación y actuamos en consecuencia y consideramos que hemos hecho lo correcto y lo debido. Nuestra función es garantizar que el sistema funcione. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a los 40 pesos que menciona Daniel, pues estamos revisando eso. Es cierto que debido a los altos costos del precio de bolsa que se ha disparado debido al fenómeno del niño, ha tenido consecuencias en una serie de costos adicionales en que se incurren por parte del sistema eléctrico. No voy a entrar en los detalles, pero para que ustedes se hagan una idea, hay una serie de servicios adicionales que hay que cubrir. No solamente la generación eléctrica, sino temas de reactivos, temas de desviaciones eléctricas, o sea, temas muy técnicos que las empresas tienen que cubrir y que se están remunerando y eso tiene un efecto, sí, es costoso y estamos revisando para que esto no, digamos, impacte las tarifas. Ahora bien, recordemos que de todas maneras, pues los que están cubiertos con contratos, pues no están siendo afectados de manera tan fuerte por el fenómeno del niño. Pero bueno, ese es el mensaje que quiero darles, mensaje de tranquilidad y de que nosotros tomamos las decisiones que hay que tomar cuando hay que tomarlas, porque nuestra obligación es mantener el sistema funcionando. Por otra parte, en lo que se refiere al tema del carbón, que es el que nos ocupa aquí, yo creo que es una gran oportunidad el hecho de estar aquí y el hecho de la coyuntura que vivimos, porque los años que vienen pueden ser unos años muy interesantes para la generación térmica a carbón. Nosotros como comisión de regulación a lo largo de estos 20 años de existencia, no hemos y en ningún momento se ha privilegiado ninguna fuente por encima de ninguna otra, o sea, nosotros no sacamos expansiones a líquidos o expansiones con carbón o expansiones con agua o expansiones con gas. Simplemente lo que hacemos para el crecimiento de la oferta eléctrica es que hacemos unas convocatorias donde los generadores presentan propuestas y esos generadores presentan propuestas de acuerdo a su leal saber y entender con la tecnología que ellos consideran que es la más adecuada o la más económica para ellos. Nosotros lo que exigimos es que sean ofertas que sean sólidas, o sea, que la planta se instale y que garantice la generación eléctrica, pero nosotros no le preguntamos al electrón que llega si el electrón viene de carbón o el electrón viene de gas o el electrón viene de agua. ¿Por qué decía yo que los años que vienen van a ser una perspectiva o tienen una perspectiva muy interesante para el sector productor de carbón y generador térmico con carbón? La explicación es muy sencilla. Se preguntaba antes por qué todos estos años la generación con carbón no ha crecido al ritmo que hubiera debido crecer para, digamos, para el gusto o para la opinión de muchos, dada la gran cantidad de oferta que hay en nuestro país de carbón. La respuesta es muy sencilla, porque había mucho gas y ese mucho gas que había y dado que las inversiones, o sea, una planta de gas es mucho más económica que una planta de carbón, los inversionistas preferían irse por el lado del gas. La situación actual ha cambiado de una manera drástica. En este momento la disponibilidad de gas es cada vez menor y más escasa. Por lo tanto, las opciones o la opción que sigue en costos es la opción a carbón. Entonces, lo que nosotros percibimos, aunque nosotros, como les digo en la comisión, no hacemos convocatorias para que se presente la tecnología A o la tecnología B, nosotros percibimos que en las próximas subastas, entre otras cosas, les comento que nosotros vamos a abrir una convocatoria próximamente para los años, para dentro de cuatro años, o sea, que es más o menos el tiempo en que se demora una planta en ser construida. Puede ser más, pero digamos que cuatro años una planta, digamos, en carbón o en gas, en fin, puede ser construida. Esta convocatoria que vamos a abrir esperamos en que haya gran cantidad de propuestas con carbón. ¿Y por qué esperamos que las haya? Pues porque hay mucho carbón y hay poco gas. Y si bien es cierto que la inversión es mucho mayor en las plantas de carbón, puede ser hasta tres veces lo que vale una planta gas en kilovatio instalado, el hecho de que no exista gas hará necesariamente que se hagan a carbón. Eso tiene una ventaja adicional, que lo vemos también con muy buenos ojos, y es que la inversión es mucho mayor, como ya les decía, pero los costos de la materia prima son mucho menores, lo cual hace que sea más competitivo a la hora de contratar contratos de largo plazo. Y eso también lo estamos evaluando de manera muy positiva. Porque, y no quisiera tampoco entrar demasiado en detalle en el tema del mercado eléctrico, pero lo que les puedo comentar es que el hecho de que el gas se haya encarecido y que sea más escaso y que haya habido necesidad de utilizar combustibles líquidos ha hecho que muchas de estas plantas no puedan contratar en contratos en firme a largo plazo para los industriales o para los domésticos, por cuanto su costo variable es muy alto. El hecho de que las plantas a carbón tengan un costo variable mucho más bajo hará posible que estas plantas puedan competir de una manera mucho más efectiva dentro del mercado eléctrico en mercados, en contratos de largo plazo. No quisiera extenderme más porque yo sé que habrá preguntas y quizá Daniel tenga más preguntas y yo creo que por ahora pues paro. Bueno. Santiago dijo en el año 2013 en su agenda de gas que habría problemas de abastecimiento si no se hacían las recomendaciones que estaban en la agenda en el año 2019. Pues el problema de abastecimiento está en el año 2015 porque hay industriales en la costa sin gas. Mi pregunta es, en esa agenda una de las recomendaciones era aumentar la oferta, lógicamente. Y una de las formas de aumentar la oferta es poder colocar en el mercado el gas del carbón. De eso se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero como consumidores todavía no vemos qué hace falta realmente para que los mineros del carbón o la gente que sea pueda colocar ese gas asociado al carbón en el mercado nacional. ¿Qué hace falta para ello? Daniel, yo creo que los mineros de carbón es acuñar un término que es complicado, porque si usted recuerda la regulación colombiana dice que cuando usted saca gas asociado al carbón usted no lo hace como minero, sino como petrolero. Entonces, las compañías que lo sacan a pesar de ser mineras, les tocó constituirse en una unidad petrolera o de hidrocarburos y pedir los títulos y las licencias entre la ANH. Entonces, por lo tanto, es una regulación más petrolera y una regulación minera. Un debate eterno, Eduardo lo conoce de forma clara y un debate que no se ha resuelto en el país. El proyecto que está más cerca lleva esperando su licencia ambiental más de año y medio, dos años. Creo que lleva esperando bastante tiempo. No ha visto la luz al final del túnel y por lo tanto, pues estamos hoy en día en manos del ANLA para poder ver ese gas en el mercado. Pero no quiero solo, como estamos en un panel de carbón para electricidad, creo que nosotros hemos buscado acuñar una una sigla que es la PCC, Pequeñas Centrales de Carbón. Y voy a hacer un análisis con una entrevista que justo leí hoy en un diario de amplia circulación del país, que precisamente el presidente mundial de Enel, que es una de las grandes jugadoras del tema eléctrico, decía que en el mundo hoy en día no es viable volver a construir grandes proyectos eléctricos, que son demasiado complejos, que tienen demasiadas incertidumbres y costos. Y ponía un ejemplo de su caso en Colombia, cómo el proyecto se demoró dos o tres veces más de lo previsto y cómo costó dos o tres veces más de lo previsto. Y él decía, la salida a futuro es construir pequeños proyectos. Y ahí voy a estar con las PCC, Pequeñas Centrales de Carbón. ¿Cómo en un departamento como Antioquia, con una región como Amagá, llena de carbón, llena de carboneros con necesidad de poner su producción en el mercado, no les permitimos o no buscamos regulatoriamente cómo darles ese cargo por confiabilidad que permita el cierre financiero de los proyectos para que a la gente de Amagá no le toque comprar la electricidad que viene de una zona lejana del país, sino que la puedan tener con su mismo carbón que tiene en su región. El mismo ejemplo nos funciona en el Valle del Cauca, el mismo ejemplo nos funciona en Santander. Entonces, yo sí creo que acá hay una barrera regulatoria, a pesar de que la CREC dice que no favorece ninguna tecnología, pues yo creo que sí deberíamos echarle una mirada a las pequeñas centrales de carbón. Y como sabemos, este negocio, si en el cargo de confiabilidad que hemos visto que lo han pagado, lo hemos pagado juiciosamente todos los colombianos, pues miremos entonces cómo ampliamos la oferta, no solamente en los jugadores existentes, sino en nuevos jugadores pequeños que puedan asumir la demanda y comprar este carbón que está disponible en sus municipios, en sus regiones. Y yo complemento para la última pregunta y es, precisamente, Santiago habla de las PCCs. Y uno de los mecanismos de esas PCCs es el tema de autogeneración, o sea, el tema de tener una industria asociada a su planta de generación pequeña central de carbón. Una de las restricciones que ya ha encontrado ahí en la ANDI, que han presentado muchos inversionistas, es el tema del cargo por respaldo. Y hay una propuesta regulatoria de la Comisión de Regulación del año pasado que dice que por cada kilovatio que yo produzco para mí mismo, tengo que pagar 70 pesos al sistema por concepto de remuneración del respaldo que me brinda la red. Ya hemos escuchado en diferentes foros que la Comisión y el Ministerio, el mismo ministro nos lo dijo, va a cambiar el tema. Pero mientras no salga la resolución definitiva en el tema, pues ninguno de estos proyectos realmente puede despegar. Ahora, ¿qué nos puede decir el doctor Pinto al respecto? ¿Cuándo se va a tomar una solución del tema? Bueno, dos aspectos. El primero, en lo que usted menciona de las pequeñas centrales, eso está regulado y obviamente que la mayor oferta o el mayor número de solicitudes que se ha recibido es por parte de PCHs, o sea, pequeñas centrales hidroeléctricas. Y para todas aquellas que tienen menos de 20 megavatios, pues no necesitan ser despachadas centralmente y además tienen una cierta ventaja en el cargo de confiabilidad. Pero esa regla no es estrictamente para las pequeñas centrales hidroeléctricas, es para todas las pequeñas centrales y si hubiera en el evento de que las haya o cuando las haya pequeñas centrales a carbón, pues también serían objeto de esa favorabilidad. Entonces, digamos que la regla está hecha y no habría ningún inconveniente para que alguien genere en una pequeña central a carbón si los números le cierran, si la viabilidad financiera del proyecto le da, pero no hay ningún obstáculo o mejor dicho, la regla es más favorable para los que tienen menos de 20 megavatios y de esa regla más favorable se han venido beneficiando durante bastante tiempo las pequeñas centrales hidroeléctricas. Yo diría que en la medida en que las pequeñas centrales a carbón quisieran participar de esa ventaja, pues tendrían todas las facilidades para hacerlo. Ya el problema sería más de tipo de que los números le cierren en la inversión. En cuanto a lo otro, el cargo de respaldo es un tema un poco diferente. Yo creo que para aquellos que no están demasiado familiarizados con el tema, para ubicarlos en la pregunta de Daniel, que de pronto Daniel la hace, pues porque obviamente a Andy le interesa, pero a ver, para que ustedes digamos se ubiquen en por qué él hace esa pregunta, la pregunta es la siguiente, o el espacio o digamos el entorno en el cual se mueve es la siguiente. La ley 1715 del año pasado que digamos da una serie de garantías para la autogeneración o para que se dé la autogeneración, permite que un industrial, cualquiera que sea, una planta cementera, estamos hablando en general de grandes industrias, una planta fabricante de, una fábrica de ladrillos, una mina, en fin, estamos hablando de grandes volúmenes o de relativamente medianos volúmenes, que tenga una capacidad propia, pueda vender los excedentes al mercado. Antes no se podía porque estaba prohibido por la ley 142 y 143 del 1994. A partir de la ley 1715 del año pasado, esa puerta se abrió y entonces hay algunos o varios o muchos industriales que están evaluando la posibilidad de vender excedentes a la red. Sin embargo, el año pasado salió una resolución que creo que es la 179, la 179 a consulta de la CREC, posterior a esta ley, donde se dice que aquel que quiera generar para sí mismo, pero que al mismo tiempo quiera estar conectado al sistema como un respaldo, pueda, digamos, estar conectado y en el evento de que su máquina no funcione o la tenga en mantenimiento, pueda tomar energía del sistema. El cálculo que da el valor de respaldo es más o menos alrededor de 70 pesos por kilovatio hora, de capacidad, o sea, es energía, pero digamos en capacidad instalada y se le cobra como si la energía hubiera, digamos, como si hubiera habido consumo de energía en un equivalente de 70 pesos. Así, grosso modo. Es un número relativamente alto porque antes venía un cargo de respaldo muchísimo más bajo que oscilaba alrededor de los 5 pesos, si no estoy mal. La CREC está evaluando esto y probablemente el número que salga no será 70 ni 5, sino será algo en alguna parte en la mitad. Ahí hay que tratar de conciliar dos tipos de intereses. El interés del industrial de tener un respaldo, de poder, digamos, recurrir a la red cuando la necesita. Y el interés de la empresa distribuidora que tiene una capacidad instalada, unas líneas montadas, pero que no está, digamos, siendo remunerada por el uso de esas líneas, por cuanto el industrial está consumiendo su propia energía. Entonces, lo que está tratando la CREC de hacer es conciliar los dos intereses, o sea, darle la posibilidad industrial de que tenga el respaldo, pero también remunerarle al distribuidor por tener esas redes instaladas por las cuales, digamos, el industrial no está consumiendo. Porque puede, digamos, prender, utilizar esas redes, por decir algo, una vez al año, dos veces al año, un mes al año, dos meses al año. En fin, eso dependerá de cada caso. Pero lo que estamos buscando es un sano equilibrio entre esos dos intereses. ¿Cuándo? ¿Más o menos puede salir a la solución? No lo sabría decir, pero de todas maneras estamos trabajando en la 179, que son las tarifas eléctricas y simultáneamente tiene que salir, o sea, que eso puede salir a final de este año, comienzos del próximo. Bueno, perfecto. Pero… Quedan tres preguntas, una de ellas la voy a hacer yo. Y algo que es poco convencional y le voy a hacer una pregunta al público. Eduardo Chaparro se me fue porque le quería preguntar el tema de las reservas. Pero bueno, mientras él llega, ¿quién tiene una pregunta? Vamos a escoger solamente dos preguntas. Por favor, me disculpan. Creo que no hay ninguna pregunta. Ah, bueno, una pregunta aquí. Ya. Ah, Eduardo, es que yo tengo una duda, de todas formas me quedó al comienzo del tema de las reservas. Entonces, primero Eduardo y después sigues. Uno, dos. La pregunta es si la industria minera carbonera del país está en capacidad de un aumento rápido, casi que instantáneo de la producción para abastecer el mercado. Esta pregunta era… Nosotros, obviamente las minas no son elásticas, no son, excúlseme la expresión coloquial, no son de caucho, pero el país, las zonas mineras de Zamacá, por ejemplo, la cuenca Checual en Guasaque, la cuenca del Sinifaná y toda la cuenca de Sogamoso, Socotá, Jericó, si les dan una opción, creo que entre un periodo de entre cuatro y ocho meses estarían dispuestos a aportar todo el carbón y a fluir por varias circunstancias. Primero, la infraestructura correspondiente a lo que hacía hace 20 años se ha mejorado notablemente. Dos, ha mejorado la tecnificación. Tres, ha mejorado la seguridad. Y cuatro, lo que es más importante, necesitan desesperadamente una opción para colocar el producto. Está la capacidad y está la capacidad de respuesta. No se le olvide. Y en eso, déjeme hacer un comercial, Daniel. El país no le ha reconocido a los carboneros el esfuerzo y la contribución que hizo con el apagón de los años 90. Es absolutamente determinante y actuaron de manera noble. Jamás se aprovecharon de los precios. Y creo que esta circunstancia va a demostrar que el país puede confiar en unos proveedores sólidos de carbón sólido. Sí se puede. Estamos absolutamente convencidos. Tanto que podría apostar mi título de geólogo a que sí se puede aportar en un periodo prudencial. No es instantáneo, pero sí se puede. Me juego por eso. Muchas gracias. Continuando en la misma onda del doctor Chaparro, quien ha sido muy activo siempre en esta feria minera y le agradecemos su invitación. Sí hay las reservas de carbón y está claro. Entonces, para desarrollar esas reservas se requieren unos programas de trabajo y obras que se llama PTO. Eso se formula o es un diseño minero y se requiere una licencia, una autorización ambiental. También para esas térmicas, sean pequeñas, medianas o grandes, con base en el carbón, se requieren también tener autorización ambiental. Entonces, la pregunta es si para participar en esas próximas subastas es necesario tener las licencias ambientales ya de la mina y de la planta térmica para poder acceder a la subasta, porque en ese caso ya sabemos entonces que EPM, Celsia, Enel y los grandes generadores son los que se van a quedar, como siempre, con la subasta. Primera pregunta. La segunda pregunta es el doctor Pinto ha dicho que es mucho más costosa el CAPEX, o sea, el costo de instalación por megavatio de una planta de carbón que de una planta de gas. Sin embargo, recientemente hemos conocido el caso, por ejemplo, del desarrollo de un operador chino que en algún momento, de un constructor chino que en algún momento se pensó que no iba a funcionar, que ya ha puesto en funcionamiento a niveles de un millón, 1.7 millones de dólares por megavatio instalado en los proyectos de GECELCA en el departamento de Córdoba. No sé si eso cambia un poco la idea de que son tan costosos los costos de instalar una térmica de carbón con respecto a los proyectos y el CAPEX de unas plantas de gas. Entonces, son, por favor, dos preguntas. La pregunta básicamente es para el doctor Pinto. Yo le agregaría ahí con la subasta es para cuándo se tiene estimada la subasta, ya dijo que era para dentro de cuatro años la instalación de la planta, o sea, un periodo de planeación de cuatro años para instalar la planta. Sí, correcto. Nosotros en los próximos meses, final de este año o comienzos del próximo, vamos a convocar esa subasta. Lo que no sabemos todavía es por qué magnitud, pero la idea es ir reemplazando paulatinamente a las plantas de líquidos. Entendamos una cosa, las plantas no es que sean de líquidos, en realidad las plantas son de gas, lo que pasa es que debido a que ha habido o que paulatinamente la oferta de gas ha ido disminuyendo, se han tenido que convertir a líquidos y en ese orden de ideas pues no vemos conveniente en el futuro continuar con plantas de ese tipo. Y por ello vamos a empezar a hacer una serie de subastas para involucrar otras tecnologías. La primera, digamos, pues obviamente como siempre seguirá presentándose la tecnología hidráulica que es la tradicional nuestra aquí en Colombia, seguirán presentándose ofertas en hidráulico, pero estimamos que es una gran oportunidad para que se presenten ofertas en carbón. Como ya decía Jorge Valencia, pues hay una serie de plantas que están registradas en el en la UFME, probablemente sí, desafortunadamente, o bueno, no sé, obviamente que la mayoría de ellas pues corresponderá seguramente a las grandes generadores de toda la vida, pues porque obviamente son las empresas que más tienen músculo financiero y el know-how para hacer este tipo de proyectos. Pero lo que les quiero decir es que independientemente de que la tecnología sea más costosa, no hay otra alternativa, o sea, van a tener que ser en tecnología, o sea, digo más costosa en la inversión. Es imposible en este momento que se presenten plantas a gas, o sea, no hay gas disponible y tendrá que ser a carbón. Entonces, por eso yo les decía en un comienzo, pues de que a mi juicio es una gran oportunidad para los años venideros, porque habrá grandes oportunidades para que se presenten plantas a carbón y compitan en el mercado. Paulatinamente hemos visto que en los últimos años se han ido presentando, por ejemplo, Tazajero en el norte de Santander, pues estaba la primera, que es una planta muy antigua, de los años 80, se está terminando en este momento la Tazajero 2, probablemente harán una Tazajero 3, y hay otros proyectos de generación en carbón. Lo que uno ve, pues lo más lógico sería que se instalaran plantas en boca de mina, porque por el tema del transporte es como lo más adecuado, y de todas maneras, pues la red eléctrica nuestra, la mayor parte de las minas están ubicadas en zonas que están bien electrificadas, que tienen buena conexión a la red nacional, no habría problema. Y en cuanto a si esta convocatoria exige tener licencia ambiental para las minas, pues no, no lo exige, pero sí lo exigirá obviamente para las plantas. No tener la licencia ambiental ya aprobada, pero sí por lo menos lo que llaman una preliminar, que existe, es una licencia preliminar, y pues obviamente si queremos que esté en cuatro años, pues tiene que tener, digamos, cierto nivel de avance, pero no exigimos que tenga la licencia aprobada. Y bueno, de todas maneras, eso es para plantas, estamos hablando de plantas de gran magnitud o de mediana magnitud. Ya para plantas más pequeñas, si estamos hablando de plantas de menos de 20 megavatios, pues es otra historia. Yo no lo veo tanto presentándose en las uvasas, aunque también, sino que son, vienen iniciativas que se dan en forma permanente y que tienen derecho al cargo, al cargo de confiabilidad. Ahora, como les vuelvo y repito, las PCHs a lo largo de todos estos años han venido utilizando esta figura con muy buen resultado, pues ustedes podrán, si se informan, podrán ver que han crecido el número de PCHs de una manera muy grande en diferentes partes del país, aquí en Antioquia hay bastantes, y pues en el caso de las de carbón, si los números le cierran y el cargo de confiabilidad, que es una base, pues no le garantiza la viabilidad financiera, pero sí le garantiza un colchón de ingresos, pues obviamente que tendrían que hacer los números para ver si les cierran. Bueno, se les acabó el tiempo. Las demás preguntas a través de las redes sociales, yo le agradezco aquí a los panelistas la participación, muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor Daniel Romero por su labor como moderador esta tarde y por supuesto a nuestros panelistas que con su experiencia nos expusieron el tema a tratar. Queremos entonces invitarlos ahora a un receso, un espacio propicio entonces para recorrer la muestra comercial, los esperemos de regreso en 15 minutos. Recuerden que nuestras etiquetas para participar en las redes sociales son numeral Feria Minera y numeral Expo Metálica, el tema que trataremos a continuación luego de este receso ahora será tendencias mundiales de la inversión minera. Los esperamos en 15 minutos.